El 4 de julio de 1776 se firmó la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Esta es la celebración más importante de los Estados Unidos. Foto, AFP, desde 1776 Estados Unidos celebra el día de su independencia el 4 de julio. En esta fecha las 13 colonias finalmente se separaron del Imperio Británico. En Estados Unidos se suele celebrar con miles de fuego artificiales, comidas en el jardín, el juego de capturar la bandera e incluso drones con láser. Pero existe más acerca de esta fiesta por la Declaración de la Independencia y el nacimiento de una nueva nación. A continuación, te contamos algunos datos curiosos de la celebración del Día de la Independencia de los Estados Unidos. 1. La famosa pintura que muestra la supuesta firma de la Declaración del 4 de julio de 1776, en realidad es un retrato de la entrega de un borrador de ese documento por un comité en junio de ese mismo año. 2. Se cree que sólo John Hancock y otro hombre más firmaron dicha declaración en esa fecha, mientras el resto, es decir, Thomas Jefferson, John Adams, Benjamin Franklin, Roger Sherman y Robert Living Axton, pusieron su firma en agosto. 3. La imagen de la firma de la Declaración de la Declaración de Independencia también puede verse al reverso de un billete de 2 dólares, que actualmente valdría. 4. Thomas Jefferson y John Adams, presidentes de Estados Unidos, fallecieron un 4 de julio de 1826. 5. Calvin Coolidge, expresidente de USA, nació el 4 de julio de 1872. 6. Bristol, Rhode Island, reclama ser el lugar donde hace más tiempo que celebra la independencia de Estados Unidos. 7. Dinamarca, celebran esta fecha desde 1785 a pesar de que se declaró feriado recién un siglo después. 7. Dinamarca también celebran el 4 de julio con el Festival Rebuild, que conmemora que un siglo después muchos daneses cruzaron el Atlántico para instalarse en ese país. 8. Los ciudadanos de Estados Unidos se gastan un aproximado de 600 millones de dólares en fuegos artificiales. 9. Más de 150 millones de hot dogs se venden durante esta festividad en Estados Unidos. 10. La tienda Masys en Nueva York se coloca como el espectáculo más visto de todo Estados Unidos. Más de 2 millones de personas se juntan el 4 de julio para verlo. 10. Notas relacionadas Día de la Independencia en Estados Unidos Todo sobre la celebración del 4 de julio Trump, Estados Unidos estaría en guerra con Corea del Norte si no fuera por mí. ¿Cómo obtener la visa para viajar a Estados Unidos por primera vez? Así no, Mr. Trump por Ismael Cala Tribunal Supremo de Estados Unidos avala veto migratorio Publimetro.p ¡Suscríbete al canal!